Hola Youtubers, os habla Metal Mr. Forever. Bienvenidos a un nuevo tutorial, en el cual vais a conocer un programa llamado VLC, que es un gran reproductor que será una alternativa al que ya tenéis instalado en vuestro Windows, que es Windows Media Player. Este reproductor es muy recomendable, ya que posee muchos códecs para poder reproducir diferentes formatos de vídeo. Bueno, pues ya sabéis, si queréis, acompañarme. En primer lugar, vamos a proceder con la descarga del programa VLC. Para ello os dirigís a la descripción del vídeo, en donde encontraréis el enlace que os derivará a esta página. Una de las ventajas de este gran reproductor es que es multiplataforma y de código libre y abierto. Con ello quiero decir que todos los que tengáis otro sistema operativo que no sea Windows, como Linux, también podríais utilizar este gran reproductor. Para Windows, directamente podéis hacer la descarga desde aquí. Pero para el que veáis este vídeo y tengáis otro sistema operativo, que sepáis que aquí tenéis diferentes plataformas para poder descargar en otros sistemas operativos. Nosotros vamos a hacer la descarga normal, que es esta. Le vamos a dar en descarga. Automáticamente nos va a llevar a esta página de Solceforge, en el que automáticamente empezará la descarga. Ya está terminando la descarga. En el caso de que automáticamente nos haya empezado la descarga, os saldrá una pantalla en la que os dará la opción de hacer la descarga manual. Sería darle en descargar VLC. Bueno, ya lo tenemos descargado. Ahora nos dirigimos a la carpeta de descargas. Una vez en la carpeta de descargas encontraréis este archivo ejecutable. Os ponéis encima, botón de la derecha y ejecutar como administrador. Y ahora empezará el proceso de instalación. Le damos que sí al control de cuentas de usuario y buscamos el idioma. En este caso, por defecto, me aparece en español, que es el que yo quiero. Le doy en OK. Y ahora empieza el asistente para la instalación. Le damos en Siguiente. Aquí nos explica que es una licencia pública. Le damos en Siguiente. Aquí tendremos una serie de opciones que vamos a dejar por defecto. Vosotros podréis mirar a ver si os interesa tener estas opciones. Pero por defecto las dejaré yo todas activas. Le doy en Siguiente. Se nos instalará en esta carpeta. Vosotros en este momento es donde aquí podríais elegir la carpeta de destino donde quisierais instalar el programa. Acto seguido, le vamos a dar en Instalar. Y empieza la instalación en Siguiente. En unos momentos estará instalado. Muy bien. Os aparecerá esta ventanita cuando haya hecho toda la instalación. Y tenéis que dejar marcada la palomita para ejecutar el programa. Y le damos en Terminar. Desde este momento ya tenemos instalado nuestro VLC Media Player. Acto seguido, lo que podéis hacer es un reinicio de vuestro PC o incluso podréis ir al menú de inicio y seguramente os aparecerá para poder resetear VLC. Antes de seguir con la interfaz del programa, os quiero enseñar cómo tenéis predeterminados ahora la reproducción de los vídeos. Para ello vais a ir al panel de control, luego vais a donde pone Hardware y Sonido y luego os dirigís a Programas. Una vez en Programas vais a Programas Predeterminados. En Programas Predeterminados vais a establecer Programas Predeterminados. Y esto cargará en unos segundos y os aparecerán todos los programas que tenéis. En este punto es donde podríais establecer el programa VLC como Programa Predeterminado. O sea, que se os abriría el programa VLC por defecto. Y sería simplemente buscar donde pone VLC Media Player y darle a establecer este programa como predeterminado. Ahora, para saber qué opciones predeterminadas tenéis en el reproductor de Windows Media y en el VLC, es tan sencillo como ir y ticar encima del reproductor de Windows Media. Entonces aquí nos aparecerá con un mensaje en el que dice Este programa tiene 50 opciones predeterminadas de un total de 70. Y para saber qué opciones predeterminadas tiene, entráis aquí. Entonces, esto os lo estoy diciendo para que sepáis qué formato de audio y vídeo os reproducirá el programa, en este caso, Windows Media Player. Entonces aquí podéis comprobar qué formatos son los que os va a reproducir Windows Media. Esto os ayudará a saber por qué se os abre en un momento dado el Windows Media y en otro momento se os abre el VLC. Y es por los distintos formatos que vendrán predeterminados. Ahora, para saber qué formatos nos va a leer VLC, vamos a bajar hasta ver nuestro reproductor VLC. Lo marcamos y aquí nos dice que este programa tiene 42 opciones predeterminadas de un total de 108. Y si queremos ver qué opciones son las que tenemos predeterminadas, le vamos a dar aquí. Los formatos .amr los va a reproducir VLC. Los .amv también los reproducirá VLC. Y así sucesivamente con los que veáis aquí dentro. Esto os ayudará a no confundiros con los diferentes formatos que os va a reproducir cada reproductor. En el supuesto que haya un tipo de archivo que nos lo reproduzca, por ejemplo, Windows Media Player, y nos lo reproduce mal y queremos cambiarlo al de VLC, podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Yo os voy a enseñar aquí en un vídeo mío, por ejemplo, este, en el cual, por lo que fuese, no me funciona bien con Windows Media. Pues para cambiarlo a otro reproductor, es tan fácil como marcar encima el botón de la derecha, nos vamos a abrir con, y estas opciones que nos da aquí son para utilizarlas en un momento puntual. O sea, que nos reproduciría en este momento este vídeo con el reproductor que quisiéramos. Pero si queremos mantenerlo, que este tipo de archivos nos los reproduzca siempre con este mismo reproductor, tenemos que ir a elegir programa predeterminado. Entonces aquí nos dará unas opciones. Si no estuviese aquí nuestro reproductor, tendríamos que ir a buscarlo en Examinar. Pero si lo tenemos aquí, la marcamos y le damos en Aceptar, y veréis cómo se nos abrirá ese vídeo con el VLC. ¿Veis? Ya se me está abriendo. Vamos a minimizar un poco. Vale, ya está. ¿Habéis visto? Ahora, para poder comprobar que se ha quedado siempre ese archivo para reproducir con VLC, veréis que el ícono ha cambiado al de VLC. Que, por lo que sea, nos interesa, queremos que sea otro, pues volvemos a hacer lo mismo. Abrir con, elegimos programa predeterminado, y en este caso marcamos Windows Media Player. Aceptamos. Y ya veis. Ya tenemos el reproductor Windows Media reproduciendo este vídeo. Y veis que ha cambiado ya el formato. Ahora vamos a pasar a la interfaz del programa, que es esta que veis, donde os voy a enseñar un poco algunas opciones de las herramientas. Bueno, os enseñaré en las preferencias a poder cambiar el aspecto del comportamiento de la interfaz. Vale, donde podréis usar pieles diferentes que vamos a descargar a través de internet desde el servidor de VLC. Para poder cambiar la interfaz, es tan sencillo como dar en usar piel personalizada. Entonces, ahora lo que tenemos que ir es donde nos dice sitio web de pieles VLC. Y nos derivará a su página, donde vamos a poder descargar pieles, bastantes, por cierto, que pueden dar una imagen muy diferente a nuestro reproductor VLC. La página de las pieles es esta que veis aquí. Si bajáis un poquito, podréis ir viendo el mogollón de pieles que hay, muy diferentes, con muchos estilos. ¿Vale? ¿Veis? Hay muchas, muchas. Podréis entreteneros hasta encontrar alguna que os guste. Justo al principio de la página vais a encontrar cómo se instalan esas pieles. ¿Vale? Si os fijáis también, si alguno de vosotros estáis viendo este vídeo desde un Mac OS, un sistema operativo de estos, que sepáis que estas pieles no se pueden instalar. ¿Vale? En un VLC. Para Windows es muy sencillo. Hay que ir donde tenéis instalado el programa VLC, que suele estar en Archivos de Programas, y buscáis la carpeta de VideoLand, VLC, la carpeta Skins, y ahí es donde vamos a instalarlas. Y ahora os voy a hacer un ejemplo de cómo se debe hacer. Vamos a elegir alguna. No sé, ahora no recuerdo porque he tenido muchas. Vamos a elegir una que esté bien, que sea chula. A ver, a ver si recuerdo alguna. Había una blanca muy bonita. Bueno, vamos a descargar esta. Bueno, vamos a probar con esta. Voy a darle encima. Y aquí os mostrará cómo es la interfaz. Y para descargarla tenéis que ir aquí donde pone Descargar. Le vamos a dar y va a empezar la descarga. Vamos a ver si... Ya está. Ya está inicializando. Vale. Ya ha descargado. Vamos a ir a la carpeta de Descargas, que es donde la vamos a tener. Y es esta que veis aquí. Lo que vamos a hacer es cortarla. Y nos vamos a ir a los archivos de programa, donde tenemos nuestro programa VLC. Vamos a buscarlo. Estará en Videoland. En la carpeta VLC. Y tenemos que ir a Skins. Y aquí tenemos que pegarla. Necesitamos los derechos de administrador. Le damos en Continuar. Y la tenemos pegada aquí. Mi recomendación siempre es darle a Actualizar. En este momento tenemos ahora dos opciones para poder cambiar las pieles. Una de ellas es yendo hasta aquí, Aspecto y Comportamiento. Vamos a donde pone Seleccionar. Y mediante el árbol buscamos la carpeta de Videoland, VLC y Skins. Entonces ahí vamos a buscar la piel que hemos descargado. Que en este caso es la de VLC Darkness. Le damos y le damos en Abrir. Y luego le damos a Actual Seguido en Guardar. Si no se nos ha cambiado la piel, lo que tenemos que hacer es cerrar VLC y volverlo a abrir. Y nos cambiará a la nueva interfaz. ¿Veis? Es esta. La otra opción es muy sencilla. Y además, como podréis comprobar, veréis que no están en la cinta de opciones de herramientas. ¿Vale? Y es muy sencillo activarla. Es dándole en la esquinita arriba el botón de la derecha y os aparece este menú. Vais a Interfaz. Aquí podríais ir a las preferencias y para seleccionar las pieles vais a estas de aquí. Entonces, podríais cambiar a las pieles que tuvieseis. ¿Vale? La que viene por defecto es esta. Y ya la tenéis cambiada. Ahora vamos a descargar otra piel. Vamos a volver a ir a la página de descargas. Y hay una que es muy chula que os quería enseñar que es esta. Que se llama Predeterminado Remix. ¿Vale? Le vamos a dar para hacer la descarga. Vale. Esto es la interfaz de la piel. Vale. Para descargarla, como os he enseñado antes, es descargar. Y tiene que empezar la descarga. Volver a hacer lo mismo que si no empieza la descarga tendremos que darle aquí. Como podéis ver, tengo poca cobertura. Vale. Ya está descargando y ya se ha descargado. Voy a ir a mostrar en carpeta como antes y aquí tengo la nueva piel. Lo que voy a hacer es cortarla como antes. Me voy otra vez a Archivos de Programas y busco un VideoLand, la carpeta VideoLand donde tenemos el programa VLC. Es aquí. VLC y buscamos Skins y la pegamos aquí. Damos a Derechos de Administrador y ya la tenemos. Volvemos a Actualizar y ya podemos cerrar. Vamos a cerrar ya Internet y ahora vamos a instalar esta piel nueva. Vamos a hacerlo desde aquí. Botón de la derecha. Vamos a Interfaz y como os he enseñado antes, a ver si ya la tenemos. No, no la tenemos dentro. Y eso es porque no hemos cerrado el programa VLC. Lo que vamos a hacer es cerrarlo y ahora lo vamos a volver a abrir. Y ahora ya detectará la nueva piel. Vamos a ir a Interfaz. Se supone... Vale. Como veis, ya está aquí. Ha de ser esta. Muy bien. Pues aquí tenemos ya la nueva interfaz. Esta es muy chula. Esta me gusta y cada vez que instalo VLC pongo esta misma piel. Y ahora ya por último os voy a hacer un pequeño repaso de lo que podréis encontrar en Preferencias. Vale. Aparte del aspecto del comportamiento también podréis ir cambiando el lenguaje. Bueno, y un montón de opciones que podréis ir perdiendo un poquito de tiempo y viendo a ver qué es lo que os interesa. De todas maneras, lo que viene por defecto es suficiente para estar bien configurado y no hace falta tocar nada. Vale. Veis aquí todas estas opciones. Vale. Y para terminar debéis de saber que también podéis configurar el audio de una manera sencilla con el botón de la derecha yendo a la interfaz y yendo a Efectos y Filtros en donde aquí tendréis los ecualizadores y los podréis poner al nivel que vosotros queráis y como os guste también encontráis unos efectos de vídeo y una sincronización. Bueno, pues nada amigos espero que haya sido útil este tutorial que os sirva también como a mí porque considero que es un buen reproductor alternativo y nada me despido de vosotros hasta el próximo tutorial adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!